¿Van a Argentina? ¿Qué van a hacer en Argentina? ¿Presentaciones, por favor? Sí, sí, vamos a presentarnos ahí en Argentina en varias ciudades, en varios locales. Están a ver ahí nuestros compatriotas, un saludo para ellos con mucho amor a la parte de Iván. Dame el teléfono para contrato, chicos. 822 asterisco 9298, 822 asterisco 9298, al 949467084, 839 asterisco 2567, 94965... No te re, no te re. Ya están en pantalla. Mira, acá los pueden comprar. Acá están para contratos. 94967353. Bueno, estamos muy contentos. Oye, cántale. Yo compro un disco pirata, cántame amor pirata. Ya no hay problema. Listo, entonces vamos a gozar de amor pirata de los hermanos de la orquesta, los hermanos Villacorta. Para Andrés y listas, entre sí, con cariño. Listo. Hágalito, hágalito. Listo. Hágalito, hágalito. Listo. Hágalito, hágalito. En un cuarto de hotel. Listo. Hágalito, hágalito. Hágalito, hágalito. Listo. Hágalito, hágalito. Hágalito, hágalito. En un cuarto de hotel. En un cuarto de hotel. ¡Cumbra! 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 Los hermanos Villacorta y con la club. ¡Nos vemos! ¡Vamos!